En tema distinto, los casos de motociclistas arrollados son cada vez más frecuentes en las calles de Nogales. Este día se presentaron, se documentaron por lo menos dos accidentes. Primeramente, sobre el Boulevard 2000 se registró el choque de un vehículo, sedán y una motocicleta. El tripulante de la unidad fue trasladado al hospital para su atención. En otro caso, minutos después, alrededor de las cuatro de la tarde, un empleado de un restaurante de pizzas fue embestido a bordo de una motocicleta por un vehículo el cual huyó del lugar, dejando lesionado al hombre que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja. El impacto lo estrelló ahí y huyó el vehículo. Esto es muy frecuente, ¿no? Que suceda este tipo de accidentes por alcance y que las personas por lo regular huyan. Sí, pues ya ven a la persona que no los va a percorretear o no los miró ni siquiera y se van. Hace unas horas se presentó otro percance en una motocicleta también. ¿Recomendaciones para las personas? Para los motociclistas es el manejo de la defensiva. No porque el semáforo lo tengan en verde, ellos sientan que puedan atravesar libremente, se puede atravesar un carro y alguien que no respetó la luz y no hay como bajar la velocidad, mirar bien, que lo vamos a hacer con seguridad, el atravesar las avenidas más, las motos, que en la moto no tienes ninguna seguridad, todo completamente el golpe va hacia la persona. Oye, oficial, ¿las cámaras de monitoreo no podrían ser parte fundamental para ese tipo de accidentes? Sí, lo que pasa es que ya como estos casos van al Ministerio Público, el Ministerio Público es el que se encarga de la investigación. Se tiene que hacer un procedimiento. Un procedimiento de checar las cámaras con el C4 y todo eso para ver si se logra determinar qué vehículo, si se logra ver la placa, qué tipo de carro fue. Bueno, manejo de la defensiva es parte fundamental, se lo hemos comentado en infinidad de ocasiones y parece que en este caso el motociclista reduce la velocidad. Hay una especie de vibradores en este sitio. Aquí está el hombre, estaba bastante lastimado, bastante lesionado, pero subió caminando prácticamente a la ambulancia. Lesiones abrasivas, principalmente en diferentes partes del cuerpo, baja velocidad, viene un vehículo por la parte posterior, lo impacta y lo proyecta. Y pues aquí están las consecuencias. El hombre se fue bastante lesionado, pero así, por su propio pie. El motociclista desciende la velocidad, baja velocidad por los vibradores, por estos topes. Y el vehículo pues no se percata, viene con velocidad y lo impacta y lo arrolla. Es el repartidor de una empresa de pizzas que se ubica allá al sur de la ciudad.